Bien, una vez que ya le hemos contado a nuestro cliente quiénes somos, qué tipo de compañía somos, cuáles son nuestros valores, ahora sí vamos a contarle qué es lo que vendemos. En Virtual Lab reinventamos las capacitaciones de empleados y lo definimos en cuatro pasos. Paso 1. Tu situación. Las empresas la integran diversos profesionales, cargos y talentos que deben desarrollar constantemente nuevas competencias y comportamientos para que la empresa logre sus objetivos estratégicos. Aquí tenemos desde las secretarias, jefe comercial, tesorero, gerentes, jefe de inventarios, etc. Soluciones del pasado. Para desarrollar el talento tu empresa, creaba manuales, presentaciones y documentos internos o en el mejor de los casos contrataba capacitaciones con un sinfín de proveedores que existen que están desde las universidades, consultores individuales, las ARLs, la cámara de comercio, etc. ¿Qué problemas trae esto? Uno, no existen procedimientos claros para medir los resultados que deja una capacitación. Es decir, las empresas no saben realmente cuál es el resultado que le dejó haber capacitado a su gente. Y el segundo gran problema es que cuando un empleado se va de la empresa, se lleva el conocimiento sin que la empresa haya aprendido. Es decir, el problema no es que el empleado se vaya con el conocimiento, porque cuando decidimos invertir en capacitaciones ya sabemos eso. El problema es que se vaya y que la empresa no haya aprendido. Para eso, Virtual Lab te ofrece unos planes anuales. Nosotros tenemos unos planes anuales de capacitación que en cinco fases le van a permitir a los clientes formar y potenciar al recurso humano. Verás resultados reales y tendrás un aliado estratégico y apoyo permanente en procesos de formación y gestión del conocimiento. Las cifras no mienten. Ojo, esto es muy importante decírselo al cliente. ¿Por qué? Porque le crea, le crean conciencia del problema. Las cifras no mienten. ¿Sabías que más o menos se invierten más de 4.5 millones de pesos anualmente por empleado en capacitaciones? Solo el 25% de los jefes sienten que las capacitaciones mejoran considerablemente los resultados del negocio. Y el 96% de los gerentes quieren ver el impacto en el negocio producto de las capacitaciones. Pero de este 96% solo el 6% está verdaderamente viendo los resultados. Y solo entre el 10% y el 20% de lo que aprendan los empleados o de lo que aprenden los empleados se implementan las empresas. Esto nos lleva a una conclusión y es que el verdadero aprendizaje no se basa únicamente en buenos contenidos. Es necesario apoyar y guiar al empleado durante el desarrollo de sus nuevos comportamientos. Por eso nuestros planes son anuales, porque buscan estar permanentemente con el empleado. Deja que tu equipo entre al círculo virtuoso. Nuestros planes suceden en cinco etapas. Etapa número uno, diagnóstico. Identificamos las necesidades de capacitación en las distintas áreas de la empresa. Vamos directamente a la empresa y medimos como un doctor qué le duele. ¿Qué le duele? ¿Le duele el área de mercadeo? ¿Le duele el área de contabilidad? ¿Le duele que sus secretarias no sepan contestar bien el teléfono? ¿Le duele que sus gerentes no sepan invertir bien el dinero? ¿Qué le duele? A partir de ahí diseñamos unos planes individuales de capacitación. Es decir, cada empleado va a tener unos cursos y contenidos personalizados necesarios para que desarrolle los comportamientos que la compañía necesita que esa persona desarrolle. El tercer paso es medición individual de resultados. Es decir, desarrollamos un plan de acción con cada empleado donde medimos los resultados tangibles e intangibles después de cada capacitación. ¿Cómo es esto? Nosotros apenas el empleado acaba un curso, lo llamamos. Y en esas llamadas, hay una primera llamada en donde diseñamos el plan de acción en conjunto para ver cómo es que va a implementar lo que aprendió en el curso dentro de su cargo y lo llamamos periódicamente para ir documentando esos progresos. Y eso al final le va a dar, digamos, cuál es el insumo final para el empresario o para la empresa. Unos informes amigables que le muestran los verdaderos resultados de haber capacitado a su gente. El cuarto punto es bitácora de aprendizajes. Y esto es lo que busca atacar el problema de que la gente se va y que la empresa no aprende. Entonces, Virtual Lab le ofrece a sus clientes una bitácora en donde los empleados ingresan y documentan esos pequeños aprendizajes que van teniendo a diario. Entonces, pensemos desde la secretaria que aprende que debe llegar muy en punto a las 8 de la mañana porque los clientes empiezan a llamar a esa hora, pero también la persona que está en planta de producción que aprende una nueva técnica para hacer las cosas más rápido, o el gerente que aprende cómo negociar con empresas grandes. Todo eso son pequeños aprendizajes que va teniendo la compañía. Y los empleados lo documentan en una bitácora que tienen online en donde pueden hacer esos pequeños aprendizajes. ¿Pero qué los motiva a hacer eso? ¿Cómo hacemos para que se motiven a que la empresa aprenda y a que cree una cultura de gestión del conocimiento? Pues tenemos nuestra quinta etapa que son premios y recompensas. Y es un sistema de incentivos en donde, si el empleado realiza sus cursos, comparte lo que ha aprendido, implementa los conocimientos en su cargo, va a recibir como incentivo y como recompensa premios en el mundo real, ¿cómo así premios en el mundo real? Pues Virtual Lab tiene convenios con compañías como Casa Ensamble, Cine Colombia, Mundo Aventura, Cinemark, entre otras, para que el empleado pueda ganarse, por ejemplo, una entrada a cine para ir con su esposa el fin de semana a cine. O pueda ir, ganarse una comida en el corral e ir y comer con sus amigos el viernes y tomarse unas polas. Entonces, esa es un poco la metodología y el diseño de los planes de Virtual Lab. Una pregunta constante es, ¿en qué hacemos cursos? ¿En qué temáticas hacemos cursos? Virtual Lab ofrece un catálogo de cursos en ocho áreas. Primero, procesos internos de la empresa. Esta área es muy particular porque son cursos que hacemos a la medida del cliente y son sí y solo sí para el cliente. Entonces, pensemos el banco que quiere hacer un curso para enseñarle a sus cajeros cómo usar el software del banco para registrar los pagos. Eso es un curso súper privado y único para ese banco. Caso distinto son las otras siete categorías. Habilidades gerenciales, habilidades blandas, gestión humana, ventas y comerciales, finanzas y contables, tecnologías de la información y otros. Esas son las categorías en las que tenemos. Cuando hablamos de medición de resultados, medimos resultados en estos cinco niveles dependiendo el plan que elija el cliente. Ya ahorita vas a ver los planes y vas a ver en qué cambia alguno del otro. Si, por ejemplo, tu plan mide solo los niveles 1, 2 y 3, ¿qué vamos a medir? Medimos la satisfacción, el aprendizaje y la implementación. La satisfacción es cómo se sintieron los estudiantes con el curso. El aprendizaje es si hubo cambios en el conocimiento, en las habilidades o en las aptitudes del empleado desde su cargo. La implementación es si verdaderamente esos cambios se implementaron en su cargo. Y hay unos planes que miden el nivel 4, que es el impacto en el negocio, es decir, los cambios de las variables de impacto en el negocio. Y el quinto es el retorno de la inversión, el ROI, que compara los beneficios de la capacitación versus con lo que me costó, es decir, cuánta platica se me devolvió. Para eso nosotros le comunicamos al cliente unas consideraciones muy importantes que permiten que podamos o no medir ciertos resultados. Por ejemplo, ¿qué indicadores permitirán evaluar si se está alcanzando con éxito tu visión y objetivos? ¿Qué información interna está disponible para Virtual Lab? ¿Es posible aislar los beneficios dejados directamente por las capacitaciones? Si podemos convertir los datos a un valor monetario, entonces calculamos resultados en beneficios monetarios, y si no, calculamos beneficios intangibles. Estos son algunos ejemplos de indicadores KPI que manejamos. Indicadores KPI. Porcentaje de empleados con buena adquisición de competencias, porcentaje de empleados con baja adquisición de competencias, porcentaje de cursos que se ajustan a necesidades de la empresa, porcentaje de cambio de productividad después de la capacitación. Son variables que medimos. Bien. Creamos una cultura de empresas que aprenden, que era lo que les comentábamos. Acción, las personas documentan sus aprendizajes. Reacción, ganan premios y sorpresas. Y finalmente, nuestros planes son cuatro sencillos. Bronce, cristal, oro o diamante. Esos son nuestros cuatro planes. ¿En qué varían principalmente? En la cantidad de horas de capacitación anual que le incluye para la empresa. Por ejemplo, el plan bronce es nuestro plan de iniciación. Le incluye una hora de capacitación para cada empleado durante todo el año. ¿Qué quiere decir? Este plan generalmente se usa para transmitirle contenidos internos de la compañía a todos los empleados. Pensemos en la inducción que reciben los nuevos empleados o reinducción que reciben los antiguos una vez al año. Entonces, quiere decir que cada empleado va a recibir una hora de capacitación al año. Ojo con los planes cristal, oro y diamante. ¿Qué significan estas 10 horas? No es que cada empleado va a recibir 10 horas de capacitación. Ojo, porque si fuera así, pensemos que si la empresa tiene 30 empleados y cada uno de los 30 necesita 10 cursos distintos. No terminan siendo 10 horas de capacitación, sino 300 horas de capacitación. Entonces, son 10 horas de contenido para la empresa. Para la empresa. Que ellos pueden distribuir ese contenido como lo deseen en sus trabajadores. 2 para el área de marketing, 3 horas para la gerencia, 5 para el área de contabilidad o 3 horas de capacitación, por ejemplo, transversal para todos los empleados. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Y ya te invito a que tú veas qué es lo que varía cada uno de los planes. Aquí está muy bien detallado lo que incluye. Y finalmente, así lucían los empleados antes de Virtual Lab. Y esto es lo que nosotros inspiramos. Virtual Lab y esa es la manera como nosotros vendemos y presentamos un poco nuestros productos. Si tienes sugerencias, cosas que te encuentres, si te parece muy largo, muy aburrido, dínoslo. Estamos para mejorar y para seguir mejorando la calidad de nuestros productos y de herramientas para que finalmente juntos podamos vender mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.